Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a este seminario en nombre de la Fundación Ira Razaval y del Grupo UCAR. Este seminario online que hemos denominado Me cuido para cuidarte, un espacio de autocuidado en tiempos de crisis que hemos preparado junto a la Fundación Esperanza Previene. En esta tarde nos acompaña Marcela Rodríguez, ella es orientadora familiar, diplomada en mediación familiar y escolar e intervención en bullying. Actualmente forma parte del equipo de Fundación Esperanza Previene como encargada de proyectos técnicos, labor orientada a la realización de asesorías integrales en temas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, conducta de riesgo y convivencia escolar en establecimientos educacionales. Así que, buenas tardes Marcela. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y un saludo a todos los que están en el chat, es como muy emocionante en realidad a toda la gente que está y todo eso, así que muchas gracias por los saludos también. También nos acompaña esta tarde Carolina Guajardo Salazar, ella es psicóloga especializada en las áreas de tratamiento psicoterapéutico y prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Actualmente también forma parte del equipo de la Fundación Esperanza Previene como encargada de proyectos técnicos, labor orientada a la realización de asesorías integrales en temas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, conductas de riesgo y convivencia escolar en colegios. Carolina. Hola, gracias también por la presentación. Estamos felices y qué emocionante poder ver que nos están acompañando de tantos lugares, así que con harto cariño preparamos esto y esperamos que sea de su gusto y que lo disfrutemos. Así que gracias. Antes de comenzar los voy a invitar a hacer parte de esta charla y de ir comentando, haciendo sus comentarios y sus preguntas a través de una casilla de preguntas y respuestas que está acá disponible. A cargo de esas preguntas va a estar Carolina Pérez, que es gerente general de la Fundación Esperanza Previene y también obviamente las preguntas más importantes, las que más se repiten, se las vamos a ir transmitiendo a las relatoras. Así que nada más que saludarlos, que aprovechen esta tarde y comenzamos de lleno con este seminario, así que te dejo la palabra a Marcela. Muchas gracias, Angélica. Bueno, vamos a comenzar con esto, así que voy a comenzar por compartir mi pantalla para que todos podamos, cierto, estar viendo lo mismo. Así como todos estamos encerrados, ustedes también están teniendo que cumplir los roles dentro de la casa, dueños de casa, dueñas de casa, mamás, papás, pero también están siendo docentes y docentes que tienen que empezar a usar tecnologías, que a lo mejor usaban un poco, pero no de esta manera, el internet que tenemos en la casa, no sé, todo ese tipo de cosas que sencillamente nos van interfiriendo en nuestro quehacer. ¿Cómo vamos a partir? Vamos a partir hablando de la base, de lo que está abajo de todo lo que sostiene y lo que nos mueve, que son las emociones. ¿Cómo vamos a partir? Les queremos pedir, por favor, si ustedes pueden ingresar a menti.com, ahí ustedes me van diciendo cómo vamos con eso y cuando entren a menti.com a través de sus teléfonos o sus computadores, les pedimos por favor que ingresen el código 176184. El miedo, la frustración, la pena. Mira, alguien por ahí puso empatía, qué linda emoción, no es tan nombrada por estos días, pero que es cierto ponerse en el lugar del otro. Marcela, ¿cuál era el código? ¿Lo puedes repetir? Sí, el código es el 176184. Ya, lo anoté en el chat para los profesores, para que lo revisen. Ahí está. Nostalgia, estrés, incertidumbre, ecuaciones, que las que estamos viendo son las que más se repiten. Desconceptado, responsabilidad, alguien por ahí siente energía, alegría también, añoranza. Ah, entonces, estas emociones. Las emociones, aunque no creamos, están a la base de todo y por eso sentimos que era súper importante partir por ellas, porque es algo que tenemos todos, que están con nosotros desde que somos especie y en realidad también están con otras especies animales. Entonces, por eso encontramos que era tremendamente importante partir por acá. Está compuesta, ¿cierto? Por el prefijo E y después moción. Y esto quiere decir un movimiento hacia el cuerpo. Perfecto. La etimología, entonces, impulso a la acción. Por ejemplo, el miedo nos impulsa a arrancar. Esa es la acción que nos dice el miedo. ¿Cómo definimos una emoción? Como una respuesta orgánica de excitación fisiológica y que tiene asociado aspectos cognitivos y a su vez una conducta expresiva. Esta es la cadena de la emoción. Esta cadena está asociada a distintas estructuras del cerebro. Por un lado, hay un estímulo, que es la emoción que sentimos, y se activan diversas zonas de nuestro cerebro. A nivel cognitivo, para pensar, se activa el neocórtex o la corteza prefrontal. Para todo lo que es el aspecto del sentir, se activa nuestro sistema límbico. Y para todo lo que es la conducta, se activa lo que se dice hoy día, a veces refieren el cerebro reptiliano, que tiene que ver con todo el aspecto más intuitivo. Todos estos funcionan juntos a la hora de vernos enfrentados a una emoción. Características de una emoción. Fíjense que la emoción tiene características de ser adaptativa. La inteligencia es la capacidad de adaptación. Esta definición la propuso Stephen Hawking. Y hoy día es una de las definiciones de inteligencia que más se usa. Por lo tanto, podríamos entender que la emoción tiene que ver con la inteligencia. Y también son subjetivas, porque tienen que ver con la percepción de cada uno. Es decir, con las experiencias que cada uno ha tenido, las escadumisiones, los aprendizajes, las actitudes, las creencias. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que se sube a un auto y que tuvo un choque hace un tiempo atrás, seguramente va a sentir mucho más miedo que una persona que se sube al mismo auto, pero que jamás ha tenido una experiencia con respecto a eso. Y por eso es que se dice que son subjetivas, son de cada uno. Ahora, biológicamente, hoy día ustedes saben que la neurociencia está tan en boga, está detrás de todo esto. Marcel, perdona que te interrumpa, que podemos repetir la información, que uno de los grandes representantes de la neurobiología es Antonio Damasio. Marcela los invita a buscarlo porque tiene muchas charlas. Él es un neurocientífico portugués que ha estudiado mucho esta temática. Eso es un poco lo que dijo Marcela. Perfecto, muchas gracias, Caro. Bueno, como les contaba, ¿qué idea presenta? Él dice que las experiencias, que las emociones son experiencias mentales de estados corporales. ¿Qué quiere decir esto? Damasio nos propone que sentimos una emoción y que inmediatamente nuestro cerebro arma un mapa mental y según eso elabora una acción. Por lo tanto, si entendemos que son subjetivas, cada mapa mental va a ser diferente, ¿cierto? Ahora, ¿qué áreas cerebrales se implican en esto? Ya más en detalle. Tenemos a la amígdala y la amígdala es una suerte de mediador de las sensaciones. Recibe y devuelve sensaciones. La ínsula es la que está encargada de toda la interpretación subjetiva. De alguna manera podemos decir que la ínsula de cada uno funciona de manera diferente. Y por último, tenemos al cuerpo estriado y al giro singulado que actúan juntos y que son las estructuras que se encargan de los sistemas de selección de respuesta en relación a la conveniencia. Visto esto, nosotros queremos, ya teniendo claro como a grandes rasgos lo que significan las emociones, nos vamos a ir a las emociones básicas. ¿Por qué quisimos centrarnos en las emociones básicas? Porque son aquellas que son comunes a todos los seres humanos. Por lo tanto, favorecen la adaptación y favorecen la sobrevivencia. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estas emociones básicas? Si bien hay algunos autores que sacan unas, ponen otras, más o menos coinciden todos en las siguientes. Ahí están, ¿cierto? No sé si ustedes han visto la película intensamente, que si no la han visto se las recomiendo. Y también es una tremenda estrategia para trabajar con sus alumnos de cualquier edad. No crean que los adolescentes no la reciben bien. Tenemos el temor o al miedo, la tristeza, la alegría, el desagrado y la furia. Estas son las emociones que se entienden como básicas. Ahora, ¿podemos decir, qué creen ustedes? ¿Podemos decir que las emociones, todas estas, algunas de ellas son positivas y otras son negativas? Fíjense que la teoría dice y la sugerencia que nosotros les hacemos es que no hablemos ni de positivas ni de negativas, sino que entendamos que todas ellas son beneficiosas y que pueden tener efectos positivos y pueden tener efectos negativos según cómo se presenten. Por ejemplo, fíjense que la furia, la rabia, puede ser tremendamente positiva. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes no ha estado en alguna situación en la que ya están hasta acá y que sencillamente dicen esto se acabó, esto llegó hasta acá, definitivamente no doy más y voy y hago una acción? Porque la rabia fue la que me permitió movilizarme. Ahora, esto mismo, llevado a un efecto negativo, nos hace que esta misma rabia, cuando se apodera de nosotros, o como digo yo, hay una fiebre emocional, nos hace reaccionar, ¿cierto?, con violencia, violencia verbal, violencia física, y eso es cuando están desreguladas estas emociones y tiene un efecto negativo. Pero es la misma rabia que puede tener un efecto tremendamente positivo si nosotros la manejamos bien y la regulamos bien y nos puede ayudar, por ejemplo, a cambiar algo que ya no damos más. Ahora bien, independiente de eso, las expresiones de las emociones que se esperan son distintas en cada una de las etapas del ciclo vital. Hay también un proceso de desarrollo emocional durante el ciclo vital. Así nos encontramos con los niños, que si pudiéramos asociarlos a alguna estructura cerebral, nos encontraríamos con que tienen más, hay más predominio del sistema límbico, es decir, ellos son más intuitivos, ellos actúan. Y además, necesitan ver la emoción en el otro para reconocerla en ellos. Y fíjense qué importante, porque aquí aparece algo tremendamente relacionado con cada uno de ustedes, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Es que nosotros nos transformamos en modelo. Los niños, los niños nos miran, los niños ven la emoción en nosotros y recién ahí la logran entender y comprender en ellos. Los adolescentes, ¿qué pasa con la emoción con el adolescente? Bueno, está lleno de emociones, ¿cierto? ¿Quién no fue adolescente y peleó con el amor de su vida y parece que en ese minuto se acababa todo? Y después, a la media hora, hablaba con un amigo y estaba en llamas. Bueno, los emociones, los adolescentes tienen las emociones exacerbadas, pero se espera que de a poquitito la corteza prefrontal vaya tomando protagonismo en todas sus decisiones que tienen las emociones a la base de las decisiones. ¿Para qué? Para llegar después a los adultos. ¿Qué esperamos de los adultos? Es decir, de cada uno de nosotros. Esperamos un dominio de la corteza prefrontal. Es decir, un dominio del juicio, un dominio del pensamiento crítico, un dominio de la reflexividad previa a cualquier acción. Los adultos, además, somos capaces de reconocer las emociones en los otros porque ya lo hicimos con nosotros mismos. Y aquí va a venir algo que va a salir más adelante que tiene que ver con la importancia de de verdad reconocerlas en nosotros y con el autoconocimiento emocional. ¿Y qué se espera también? Se espera inteligencia emocional. ¿Qué quiero decir con esto? La inteligencia emocional es un término que se ha manoseado mucho, que se usa muchísimo. De hecho, David Goleman, que a lo mejor ustedes lo tienen que haber escuchado, la transformó casi en bestseller. No estoy para nada desmereciendo su trabajo, muy por el contrario. Marcela, podemos repetir lo último. Se cortó el audio. Lo que queremos decir es que los primeros autores que estudiaron la inteligencia emocional son los que aparecen, que son Mayer y Salloway, ¿cierto? Y podemos ver la descripción de lo que es la inteligencia emocional. Marcela, si puedes mostrar, por favor, en tu pantalla. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Ahora se escucha. Perfecto. ¿Qué dicen estos autores? Hablan de que la inteligencia emocional es la capacidad de razonar acerca de las emociones para mejorar el pensamiento. Lo que yo les decía atrás, emoción y pensamiento van juntas y deben ir juntas. Lo que incluye, ¿qué incluye esto? La capacidad para percibir con precisión las emociones. Por lo tanto, las tenemos que reconocer y saber nombrar. Para también acceder y generar emociones con el fin de ayudar a pensar. También para entender las emociones y el conocimiento emocional. Y finalmente, para regular. Regular, esto es lo que hablábamos, reflexivamente. o sea, que entra el pensamiento en la expresión de las emociones con el fin de promover el crecimiento emocional e intelectual. Ahora bien, nosotros quisimos tomar como ejemplo el modelo pentagonal de Rafael Vizquerra, que es otro autor que les recomiendo mucho. Él es un licenciado español en pedagogía y en psicología. y él nos plantea este modelo pentagonal que tiene asociada cinco competencias emocionales. ¿Cuáles son estas competencias emocionales? La conciencia emocional. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que hemos venido hablando. Darnos cuenta. Darnos cuenta de nuestras emociones. Reconocerlas y valorarlas. Y además, validarlas, que no es lo mismo. La regulación emocional. Esto es controlarlas, mantenerlas equilibradas, saber cómo moverlas. ¿Qué estrategias les proponemos nosotros para la regulación emocional? Les proponemos tres. Primero, el diálogo interno. ¿Qué es ese diálogo diálogo socrático pero con nosotros mismos? Este de hablar con uno mismo, ¿cierto? También les proponemos la relajación. ¿Y por qué? La relajación es una estrategia que nos reequilibra que libera tensiones y fíjense algo muy importante. Hace descansar nuestro pensamiento. La cabeza no para nunca y si nosotros no la detenemos conscientemente es muy difícil que nos relajemos. Y por último, la reestructuración cognitiva. ¿Qué es la reestructuración cognitiva? Es una herramienta que se utiliza en la terapia cognitivo-conductual pero que tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante que Carolina les va a hablar con la resignificación. Es decir, con eliminar aquellos pensamientos que nos hacen daño o que no funcionan. Por ejemplo, Pepito no me llamó para el cumpleaños. Ah, Pepito no me quiere. ¿Será que Pepito a lo mejor va a decir, pero Pepito en realidad es muy olvidadizo? A eso se refiere a que no trabajemos con pensamientos que nos pueden dañar. Otra de las competencias emocionales es la autonomía emocional. Y esto quiere decir con ser autodeterminado y con creerse el cuento emocionalmente finalmente. Tiene que ver con nuestra autoestima. Valorar lo que sentimos y validar como yo les decía hace un ratito. Otra competencia emocional son las habilidades para la vida y el bienestar personal que se relacionan con esa quimera o no sé si quimera pero como el sueño que todos tenemos. Es decir, yo quiero ser feliz. Obviamente que para todos es distinto pero finalmente trabajar por esa felicidad por ese estado de bienestar. Aquí cubrimos las habilidades socioemocionales que aquí nosotros nos queremos detener un poquitito en algunas competencias porque tienen que ver mucho con el rol que ustedes desempeñan como docentes. Tiene que ver con escuchar activa y dinámicamente las otras personas. Y con esto le estamos diciendo cuando yo escucho a un otro y lo escucho activamente le digo yo te estoy poniendo atención tú me importas. Dar y recibir críticas de manera constructiva lo que no es fácil. Comprender al resto y además conseguir que nos comprendan. Esto tiene que ver con aprender a comunicarnos a expresar lo que sentimos también, ¿cierto? Porque si no no podemos comprender ni nos pueden comprender. Ser asertivos en nuestro comportamiento. Es decir, yo siempre digo asertivo es adecuado ni mucho ni poco. Enfrentarnos de manera inteligente a cada uno de los conflictos que tenemos en nuestro día a día. Mantener buenas relaciones interpersonales con todos quienes nos rodean lo cual no es fácil y muchas veces implica el tener que retirarse un poco para en pro de una relación. Marcela, disculpa, voy a repetir la última parte donde hablas del trabajo en equipo, de la importancia de considerar que no estamos solos y que siempre es importante considerar un otro. Bueno, finalmente, voy a llegar con un resumen hasta acá. De todo lo que hemos conversado, a mí me interesa mucho dejar dos cosas como dando vuelta, que tiene que ver con las responsabilidades, con nuestro rol, pero finalmente con nosotros mismos. es la responsabilidad con el modelado. Esto que yo les hablaba y que ustedes pueden buscar ciertos autores como Bandura que nos habla de esto de que somos modeladores y del aprendizaje por observación. Nosotros somos un modelo en todos los ámbitos de la vida, pero ustedes como docentes con mayor razón. Sus alumnos los miran y los imitan. Y también la responsabilidad del autoconocimiento. Con todo lo que hemos visto de las emociones y lo que conversamos, hay un deber con nosotros mismos de autoconocernos y autoconocernos a nivel de las emociones. ¿Cuáles son? ¿Cuál es nuestro estado emocional? Así que hechas estas pequeñas reflexiones finales y estas invitaciones, ¿cierto? A sentirnos como modelo y el autoconocimiento, dejo a Carolina con ustedes porque va a hablar de lo que viene. Mientras tanto, yo dejo de compartir pantalla. A ver si ahora puedo compartir mi video y mientras Carolina abre su presentación, les pido mil disculpas por lo que pasó. No, de verdad que fue algo absolutamente inesperado. No entiendo, tengo a todo el mundo silenciado aquí en la casa, se los prometo. Desprecado de todo. Pero quisiera ver si hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Y mientras Carolina se conecta, yo estoy dispuesta y feliz de responder lo que ustedes estimen. Marce, ahora vamos con la primera pregunta. ¿Ya? Aprovecho yo, Marce, de hacerle una pregunta que te envía Luis Martínez. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Lo importante es que tú me escuches a mí. Sí, te escucho perfecto también. Mira, Luis Martínez se pregunta respecto a que, dado que las emociones necesitan modulación o regulación, ¿cómo ayudar a los docentes a desarrollar competencia en esta área? Perfecto, bueno. Primero, ayudar a los docentes a desarrollar competencias tiene que ver con la invitación que yo les hacía al final, que es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento, fíjense, sé que se trabaja por estrategias bastante sencillas, como es el darse cuenta. Ok. Escuchamos hasta la importancia del autoconocimiento, es por eso un poco que nosotros hacemos esta invitación, porque no somos personas distintas, por lo tanto, todo aquello que afecta a la persona va a afectar al rol. Estrategias hay diversas, pero lo más importante puedo decir que es el autoconocimiento, la capacidad de hacerme cargo y traer a la conciencia aquellas emociones, aquello, sentir aquellas vivencias que tengo a lo largo de mi vida. Sí, yo creo que esa es la primera instancia. Respecto a estrategias, hay muchas estrategias, nosotros acá a lo largo de la presentación les vamos a mostrar algunas, porque no quiero hacer spoiler de lo que viene después, pero es un tema que también vamos a tocar y vamos a profundizar. Y lo que yo quería comentar, no sé si ahora me escucho mejor. Sí. ¿Sí? Que también ustedes en equipo, en grupo, pueden hacer trabajo como trabajos grupales, de revisión grupal y, por ejemplo, tomar el modelo de Vizquerra en un grupo de, separarse en grupo e ir trabajando cada una y dejarse tareas semanales. Eso es un trabajo súper simple y que solamente requiere de un equipo de trabajo afiatado de docentes que estén dispuestos a trabajarlo. Y como les decía Carolina, hay múltiples estrategias del modelo de Vizquerra se los proponemos como uno de ellos. Perfecto. En honor al tiempo, vamos a continuar. ¿Ya? Les pido por favor que me avisen si pasa alguna situación de corte. Bueno, como dijo Marcela, la importancia del autoconocimiento de lo que me pasa en términos emocionales, de lo que me pasa en mi foro interno, evidentemente, va a generar un efecto, puede ser positivo, negativo, en el rol que yo cumpla, en los diferentes roles que cumplimos a lo largo de nuestra vida, en este caso, específicamente en el rol docente. ¿Sí? Considerando además el escenario actual que tenemos, o sea, considerando la emergencia social, ¿cierto? Que ha generado un montón de situaciones a partir del año pasado, desde el 18 de octubre, ¿cierto? Y además la emergencia sanitaria en la que nos encontramos hoy día. Yo creo que si hay una palabra que hemos mencionado con mucha frecuencia y que se ha instalado en nuestra cotidianidad, es el concepto de crisis. Yo creo que lo hemos utilizado en distintas maneras, ¿cierto? ¿Y qué es una crisis? Cuando uno piensa en una crisis, piensa en algo malo, en algo de riesgo, en algo negativo. Nadie dice, oye, estoy súper feliz porque estoy pasando por una crisis. Eso no pasa, ¿cierto? En general es algo negativo. Entonces, contarles primero que el origen del concepto de la crisis, más que algo malo, alude a un cambio, alude a una decisión, alude a la capacidad de elegir, ¿sí? Entonces, si vamos a la etimología, proviene del griego crisis, que significa separar, decidir. Por lo tanto, el origen de esta palabra nos invita a un cambio. ¿Cómo podríamos definirla? Como un estado temporal y de trastorno, de desorganización, que se caracteriza principalmente por la incapacidad que podamos tener las personas o el individuo para manejar ciertas situaciones particulares o que nos estresan, ¿cierto? Utilizando los métodos que acostumbramos. Es decir, tratamos de resolver con lo que ya conocemos y no nos resulta. Por lo tanto, podríamos obtener un resultado positivo o negativo, ¿cierto? Hay diversos autores que han estudiado las crisis. Ustedes deben conocer muy bien a Erickson, que habla de las etapas del ciclo vital. Hay autores, por ejemplo, como Lindemann, que se dedicaron a estudiar el duelo. Lo que quisieron decir ellos con esto es que hay procesos en nuestra vida. Hay momentos que es normal tener cierta sintomatología, es normal tener ciertos pensamientos y ciertas conductas. Por ejemplo, si yo recibo un paciente, yo como psicóloga, que está pasando por un duelo, yo no le puedo diagnosticar depresión porque está en un proceso normal y es normal que tenga pena, que tenga dificultad o alteraciones del sueño, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer es acompañar y a lo mejor si se requiere una disminución de síntomas para que pueda vivir con mayor bienestar. Pero es normal, eso es súper importante. No todas las personas que pasamos por crisis y tenemos sintomatología necesariamente tenemos una patología psicológica o psiquiátrica. Lo que pasa es que tenemos una forma de vivir, ¿cierto? Que se ve interrumpida, que se desorganiza y por lo tanto lo que a veces tenemos que hacer incluso es cambiar el sentido de nuestra vida. ¿Sí? Y eso requiere un enorme esfuerzo. ¿Cuántos tipos de crisis existen? Principalmente podemos reconocer el tipo de crisis de desarrollo evolutivas, ¿ya? Que también se conocen como normativas y también tenemos las crisis circunstanciales que pueden ser reconocidas como no normativas, ¿sí? Pueden ser inesperadas. Entonces, les quiero mostrar una imagen que yo creo que grafica bastante bien a qué nos referimos cuando hablamos de crisis del desarrollo. Acá vemos el desarrollo completo desde el bebé, ¿cierto? Hasta llegar a la vejez. Hay ciertos hitos en cada etapa, por ejemplo, sabemos que en la adolescencia los adolescentes están buscando su identidad, ¿cierto? Cuando estamos siendo adultos y cuando estamos pasando la vejez hay hitos que marcan la vía que es la jubilación, por ejemplo, o cuando hablamos del nido vacío. Estas crisis, la característica que tiene es que son esperables, son universales aun cuando la vivencia de cada uno de nosotros de estas etapas es súper personal, ¿sí? Lo que hace Erickson es que plantea ciertas tareas psicosociales relacionadas a cada etapa que de alguna manera dice, si tú cumples con esto vas a pasar a la siguiente etapa, vamos teniendo aprendizaje que va conformando nuestra personalidad, ¿sí? Ninguno de nosotros va a pasar las etapas así súper bien, sino que se espera que logremos tener un grado de maestría de todas las etapas. Hay algunas que evidentemente nos van a costar un poco más, pero se espera que a lo menos pasemos con nota cuatro. Ese es más o menos el mínimo que espera o que plantea Erickson. ¿Sí? Luego tenemos las crisis circunstanciales y acá estas imágenes también hablan de un poco de nuestra realidad como persona de nuestro país y también de lo que ha estado pasando en el mundo. La aparición de la pandemia, ¿cierto? La pérdida de muchas personas que han perdido trabajo, nuestra salud, ¿cierto? Que son cosas que son primordiales y son básicas para nuestro bienestar. Estas crisis circunstanciales son muchos, no son esperables, les aparecen de pronto, ¿cierto? Nunca estamos preparados, tienen una característica que en realidad la mayoría de las personas no esperamos que nos pase, como que pensamos que le puede pasar al de al lado. Puede ser que muchos de nosotros si perdió el trabajo probablemente no estemos preparados para perder el trabajo. Otra característica que tienen estas crisis es que generalmente necesitan intervención urgente porque la mayoría de las veces atentan contra nuestro bienestar físico y nuestro bienestar psicológico y además puede afectar a gran parte de la comunidad. Por ejemplo, un terremoto, un incendio, una pandemia, etc. ¿De qué manera podría afectarme una crisis? Frente a una crisis o el estrés que genera una situación amenazante es normal que distintas áreas nuestras de la persona se vean afectadas y puedan aparecer algunos síntomas en menor o mayor medida. ¿Ya? Acá les quiero mostrar cuatro áreas que se ven afectadas. La primera es la emocional. Marcela ya habló de la importancia de las emociones. Acá yo puse dos emociones básicas que es el miedo y la rabia pero también podrían aparecer emociones más elaboradas como la angustia, como la ansiedad, ¿cierto? Es absolutamente normal que aparezca. También una afección física. Acá puse el concepto de somatización que es la sintomatología. Por ejemplo, las personas que padecen de colon irritable probablemente cuando aparece el estresor, cuando aparece esta crisis, es muy probable que hayan tenido dolor de estómago. Hay otras que tienen dolor de espalda, otros dolores de cabeza. De distintas maneras se manifiestan. Recuerden que las enfermedades psicosomáticas es aquello que yo no lo digo, no lo hablo, no lo expreso, mi cuerpo lo saca a través de síntomas. Por eso es tan importante la comunicación y el reconocimiento emocional. Luego tenemos el área relacional que tiene que ver con, por ejemplo, el aislamiento. A veces me alejo, a veces dejo de tener interacción con las personas que son importantes. Aunque a lo mejor esté confinado en mi casa, esté en una cuarentena preventiva, en una cuarentena obligatoria, puedo hacer uso de mis recursos para conectarme con aquellos que me importan. Cuando estoy en una situación de crisis es probable que esto deje de generarme satisfacción, por ejemplo, y tiende a aislarme. En casos muy, muy extremos incluso se puede llegar a hablar de conductas antisociales. Y luego tenemos el nivel cognitivo. Me imagino que ustedes en estos días se preguntarán por qué estaré tan distraído, por qué no puedo memorizar, por qué no puedo decidirme. Justamente tiene que ver con eso, con que la crisis genera este efecto, nos hace un efecto en nuestras capacidades cognitivas. Por eso es muy probable que muchos de nosotros hayamos pasado por esto. ¿De qué depende de que yo supera una crisis? Esa es como la pregunta del millón. Ya todos sabemos que estamos en crisis, pero ¿cómo salimos de esto? Bueno, es importante mencionar, como dice la lámina, que esto va a depender de distintos factores. Va a depender del estresor, la intensidad, el momento en que aparece la duración de mis síntomas, el grado de exposición que yo tengo al estresor, mi edad, ¿cierto? No es lo mismo vivir una crisis cuando estoy en edad adulta, cuando soy un adolescente, cuando soy un niño, ¿cierto? Las estrategias son distintas, ¿cierto? Las experiencias, mi personalidad y las consecuencias. Entonces les voy a mostrar tres elementos que interaccionan y que aportan a la superación de una crisis. La primera de ellas tiene que ver con variables personales, ¿ya? Esto tiene que ver con biología, tiene que ver con mi carga genética, con la edad, con el sexo, con mis creencias, con el género, ¿cierto? Con la historia de mi vida, ¿sí? Tiene que ver con mis capacidades de afrontamiento, ¿ya? Luego tenemos las variables de la situación que tienen que ver con el tipo de eventos, ¿cierto? El origen, la magnitud de este evento, ¿cuánto yo me estoy exponiendo? No es lo mismo a pasar una cuarentena protegido en mi casa a tener que salir a lo mejor a trabajar con una mascarilla, ¿cierto? Eso genera un grado de exposición distinto, ¿sí? Y también tenemos las consecuencias, ¿ya? Las consecuencias es qué consecuencias personales puede traer esta pandemia o este coronavirus o la crisis que estemos pasando a mi vida. Si tuve pérdidas, si esas pérdidas, ya sean de cualquier tipo, son significativas para mí, son significativas para mí o no lo son, de eso va a depender, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones ante la crisis. Paralizarnos, es decir, quedarnos donde estamos o buscar soluciones. Y esta es la buena noticia. Según la teoría de los sistemas, ustedes saben que cada uno de nosotros es un sistema. Somos un sistema que vamos siendo parte de un sistema mayor y una de las características de un sistema es la capacidad de homeostasis, la capacidad de la búsqueda del equilibrio innato. Eso quiere decir que ninguna familia, ningún ser, logra sobrevivir mucho tiempo en desequilibrio o en desorganización. Siempre buscamos innatamente el equilibrio, perdón, el equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, todo nuestro organismo, todo nuestro ser se prepara para poder lograr esa estabilidad. Así que eso es una buena noticia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el rol? Ustedes se preguntarán, tiene mucho que ver, porque lo primero que quiero mostrarles es la responsabilidad, es el hacerme cargo. No somos dos personas distintas. Yo, Carolina, terapeuta, Carolina, hija, Carolina, compañera de trabajo, soy la misma persona. Independiente de que mis vínculos sean distintos, independiente de que mi forma de vincularme, independiente de que las actividades o el lugar que yo tome en cada espacio es distinto, mis valores, mi forma de ver la vida es la misma, mi emocionalidad es la misma. Por lo tanto, es importante hacerme cargo de quién soy, porque lo que soy, lo que me afecta, lo que me mueve en la vida, sin duda que va a generar un efecto positivo o negativo en las relaciones y en los roles que yo voy cumpliendo. Por lo tanto, y nuevamente apelamos a la importancia del autoconocimiento y del hacerme cargo, esto me va a permitir conocer los límites personales y también del rol, ¿sí? Poder conocer mi emocionalidad. ¿Han escuchado a lo mejor alguna vez o a lo mejor ustedes mismos lo han dicho, sabes que en realidad no lo voy a hacer porque me conozco? Y yo sé que situaciones como esa me enojan, así que prefiero hacerlo de esta otra manera para evitar esta situación. Eso habla de un grado de autoconocimiento importante, de ser conscientes, de saber y lo que nos permite prever, ¿cierto? Y además, a lo mejor, muchos de ustedes en algún momento han estado sobre involucrados con algún caso de un estudiante. Uno quisiera a veces arreglarle la vía a la gente o por lo menos arreglar lo básico que le permita estar bien, ¿sí? Y a veces en la mezcla de la emocionalidad, si no reconozco mis límites, se mezcla mi límite de ser docente, mi límite de ser psicóloga, ¿sí? Con lo que estoy sintiendo, ¿sí? Y podría llegar a tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores moldeadas, ¿cierto? Y ceñidas por mi emocionalidad. Y por eso es tan importante el trabajo en equipo. Si nosotros tratamos de mirarnos la espalda, no nos vamos a poder ver hasta que nos miremos en un espejo, ¿cierto? Y por eso es la necesidad del trabajo en equipo. Ustedes tienen la enorme posibilidad de trabajar en un equipo que generalmente es grande, por lo tanto hay muchos ojos mirando. Y si a lo mejor no tengo la respuesta y siento y me conozco y sé que me estoy sobre involucrando y que mis emociones me están movilizando, pedir ayuda. Abrir y a lo mejor otro colega te va a decir, ¿sabes qué? En realidad creo que está súper teñido a tu decisión, a lo mejor busquemos los canales formales, ¿cierto? Eso es lo que queremos decir con el hacerme cargo. Me conozco, me hago cargo de mi emocionalidad, me hago cargo de mi yo, de mi persona, de mi foro interno, por lo tanto me hago cargo también de mi rol. Hablando de equipos, quiero que hagamos un ejercicio. Marcela utilizó www.menti.com Espero que no hayan cerrado la página, si la cerraron por favor les pido que la abran de nuevo, porque vamos a contestar una segunda pregunta. Yo sé que todos tienen súper claro lo que una sociedad espera del rol de un docente, pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué características según tu apreciación debe tener un buen docente o un buen colega? Donde yo diría, acá voy a poner a mi hijo. ¿Sabes qué? Me gustaría que mi hijo tenga clase con este profe. ¿Qué características creen ustedes que debe tener un buen docente? Como son súper aplicados, les voy a dar dos minutos mientras yo voy a ver la pantalla para poder mirar las respuestas con ustedes. Tal vez sería bueno que repitieras el código de ingreso. El código, perfecto. Entonces, vamos a compartir nuevamente la PPT y ahí aparece el código. El código es 176184. Ingresan a menti.com y les va a pedir el código. 176184. Y debería aparecer la pregunta que alude a la apreciación que ustedes tienen de un buen docente o un buen colega. Ahora debería aparecer la segunda pregunta. O podemos hacerlo por el chat. Que puedan ir dando algunas características por el chat. Carolina, y tú me puedas nombrar algunas, las que se repitan. Perfecto, yo te voy contando. Perfecto, lo vamos a hacer por el chat entonces. Ser empático nos contaron. Empático, empático, cercano, empatía, que les interese a sus estudiantes, honesto, culto, trabajo en equipo, honestidad, humilde, tolerante, ponerse en el lugar del otro, preocupado, organizado, cercano, paciente. creo que lo que más se repite es la empatía, Taro. Perfecto, muchas gracias, entonces, gracias por su respuesta. Entonces, vamos a continuar. Fíjense que la mayoría de las características que ustedes mencionan en un buen docente, un buen colega, tiene que ver con la calidad humana. ¿Sí? No sé si a lo mejor la más repetida habrá sido una buena formación académica, sino que más bien la más repetida tiene que ver con la empatía. Quiero contarles que en psicología estos psicólogos narcisos peleaban por ver cuál de todos su enfoque era el mejor y generaba mayor éxito en la terapia. ¿Sí? Cuando hicieron el estudio y hicieron el estudio con cada enfoque se dieron cuenta que en realidad no tenía que ver con el enfoque el éxito, sino con algunas variables del terapeuta. Y estas variables tenían que ver con la calidez, con la empatía, con la aceptación del otro, con la autenticidad de mostrarme tal y como soy, con la flexibilidad que también es una característica de las personas que logran sobreponerse una crisis, por ejemplo, y la congruencia. Ustedes saben que los adolescentes son especialistas en mostrarnos a los adultos las incongruencias. La incongruencia del discurso versus la conducta. ¿Sí? ¿No estás proyectando la presentación? Entonces, les contaba la historia de estos psicólogos ciertos que se dieron cuenta que tenía que ver el éxito de la terapia más con ciertas habilidades del terapeuta. Ahora sí las pueden ver, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Ya. ¿Qué tiene que ver con la calidez de la persona, la empatía, que fue una de las que ustedes mencionaron también? La aceptación, la autenticidad, el ser flexible y la congruencia. Entonces, darnos cuenta que finalmente es lo humano lo que nos une. Es lo humano más allá de la importancia de una buena formación académica, nuevamente volvemos a la persona, nuevamente volvemos a la importancia del autoconocimiento, nuevamente volvemos a la importancia de la inteligencia emocional y de poder capacitarnos y de poder ejercitar estas capacidades, estas variables que son tan importantes y que son tan validadas por el otro al momento de establecer un vínculo de confianza, que es lo más importante. Incluso los porcentajes hablan que el 50%, un poco más de las terapias tenían un buen resultado los pacientes a propósito de estas variables. Y por eso quisimos poner esta cita de Jung que dice uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Y ustedes me dirán que sonará muy bonito todo lo que estamos hablando con Marcela y todo lo que hemos querido compartir, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo logramos llevar a la práctica? ¿Cierto? Antes de pasar a la práctica quiero hablar con ustedes un concepto que está muy asociado también a la crisis y que tiene que ver con la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? El origen el origen el origen de esta palabra de este concepto proviene de la física se refiere a la resistencia a la capacidad de recuperación ¿cierto? Y cuando lo traemos hasta la persona queda como la capacidad humana para enfrentar sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad como es una capacidad la resiliencia se puede fortalecer ya no es absoluto ¿cierto? No es algo absoluto por lo tanto podemos ejercitarla es un proceso largo tiene que ver con mis experiencias con mis aprendizajes y con la capacidad de flexibilizar y abrirme al cambio ¿sí? Acá quisimos poner un dato que nos pareció súper importante con Marcela y esto lo sacamos de la OMS cuando habla de emergencias y desastres si ustedes se fijan en la base de la pirámide dice estrés psicosocial no patológico ¿sí? Quiere decir que la mayoría de nosotros vamos a presentar estrés psicosocial pero no patológico un 15 y un 20% van a tener un trastorno leve moderado y un porcentaje bien chiquitito va a tener un trastorno severo es decir aproximadamente el 80% de los participantes que estamos acá vamos a lograr salir exitosos de esta crisis y vamos a lograr reorganizarnos y redescubrir estrategias del dolor a la resignificación ¿qué quiere decir esto? hace un rato Marcela abrió el tema de la reestructuración cognitiva que es una estrategia que utiliza el enfoque cognitivo conductual ¿ya? la resignificación es otorgar un nuevo significado a un mismo evento hay cosas que no podemos cambiar yo no puedo cambiar que desaparezca la pandemia ni puedo cambiar el coronavirus ¿cierto? ni puedo cambiar un montón de otras cosas pero sí puedo resignificar algunos elementos asociados que me permitan tener un mayor bienestar ¿sí? por ejemplo acá nosotros hicimos la diferencia entre el concepto de enfrentar y afrontar ¿sí? cuando yo digo enfrentar voy a un enfrentamiento es la sensación como de ir a una guerra ¿cierto? como de prepararme a una guerra casi como de ir a pelear ¿cierto? por lo tanto mi cuerpo mi cerebro se programa para eso distinto es cuando yo digo afrontar que es algo que me permite apertura que me permite flexibilidad que me permite de una manera más amable enfocar todos mis recursos al éxito por eso creemos en la importancia del lenguaje ustedes como docentes saben muy bien que el lenguaje construye realidad y esta teoría este enfoque lo que dice de la reestructuración cognitiva o la resignificación es que tus palabras cambian tus emociones si vemos la pantalla si vemos la presentación no es lo mismo decir que estoy encerrado a decir que estoy protegido inmediatamente evoca otra emoción y otro pensamiento y por ende otra conducta ¿cierto? no es lo mismo decir que estoy confinado a estoy salvando vidas o decir estoy una desgracia o estoy en un cambio o estoy en el fin del mundo o estoy en un nuevo mundo ¿cierto? es distinto y genera en nosotros una emocionalidad un pensamiento y una conducta distinta por eso es tan importante tener ojo con las palabras que estamos utilizando y cómo a través del lenguaje podemos construir y crear una realidad distinta que nos permita tener un mayor bienestar estos son los pilares de la residencia si pensamos en un pilar yo me imagino una casa una casa sin pilares se cae ¿cierto? bueno acá se mencionan algunos que si se fijan y piensan en lo que vimos antes con Marcela tiene mucho que ver con la inteligencia emocional por ejemplo en el caso de la introspección es lo mismo o muy parecido a lo que sería el diálogo socrático o el diálogo interno ¿cierto? entonces cada una de estas nos muestran que es una característica de una persona resiliente es una característica que se espera de las personas para poder sobrellevar de mejor manera la crisis imagínense que el humor también es importante y a veces no le damos el espacio y la importancia que requiere pero sin duda es una habilidad que ayuda mucho es un buen recurso ¿sí? ¿para qué sirve todo esto? para resolver problemas para tener mayor autonomía tener sentido de propósito y futuro a veces las cosas parecen súper complejas está muy comprobado que una persona resiliente logra resolver de mejor manera es mucho más autónoma y tiene sentido de propósito y futuro a pesar de toda la adversidad logra sobreponerse ¿vamos a estar siempre en crisis? no según algunos autores la crisis debería durar entre 4 a 6 semanas a lo menos que yo encuentre el balance ¿sí? puede que dure un poquito más ¿cuándo debo preocuparme? cuando yo sienta que ya la sintomatología que está asociada a esta crisis está siendo desadaptativa ya no puedo trabajar ya nada me importa ya no puedo comer ¿sí? ahí es cuando debemos preocuparnos un poquito más sin embargo es una vivencia tan subjetiva que siempre está la posibilidad de pedir ayuda no necesito esperar a que se cumpla el plazo que dice la teoría sino más bien a conectarme con lo que siento y ver cuando yo creo que necesito ayuda ¿sí? y para eso nuevamente es importante estar conectado con nuestras emociones y con lo que estamos sintiendo y los voy a dejar con Marcela así que vamos a abrir Carolina las preguntas para que Marcela pueda compartir su pantalla claro por temas de conectividad te pido que que tú puedas pero yo estoy acá ¿se escucha Caro? ¿sí? ¿Caro? ¿se escucha bien? ¿o sigue Caro? como ustedes me digan Marcela se escucha perfecto se escucha perfecto por el momento tenemos una pregunta mientras tanto sí mientras sí yo leía una no sé si me puedo adelantar en el chat preguntaban sobre autores de autoconocimiento así es sí y yo estuve bueno algunos que personalmente puedo sugerir David Goleman que indudablemente el tema de la inteligencia emocional es un crack también está Garnet con las inteligencias múltiples que de alguna manera nos hace sentir que todos somos muy inteligentes y eso se agradece y nos hace obviamente sentirnos bien y la autoestima tiene que ver con el autoconocimiento clásicos que nunca fallan Cal Rogers él nos invita a un trabajo de autoconocimiento enorme él nos habla del darnos cuenta y que ahí me linkeo con algo más moderno que es el mindfulness que no hay autores específicos de mindfulness pero cualquier estrategia de mindfulness que ustedes encuentren es tremendamente buena invita a eso al proceso de darnos cuenta y de ser conscientes Rogers nos invita a eso y nos asegura que en la medida en que nosotros somos conscientes y estamos en estados de aquí y de ahora es decir de presencia nuestro autoconocimiento va a mejorar de aquí al cielo así que esos son autores que les puedo nombrar entre más nuevos y los clásicos que nunca fallan ya entonces me avisan por interno que estamos un poco justos en el tiempo entonces que Marcela continúes tú y en la medida que podamos al final contestamos algunas preguntas perfecto y a mí me avisan inmediatamente me cortan si yo me escucho mal por favor perfecto ya entonces voy a tratar de poner el video y les voy a hablar sobre estrategias de afrontamiento que esta es la parte más práctica lo único que les quiero decir sobre esto es que esto no son recetas nosotros no tenemos magia menos la hacemos aunque a veces nos encantaría aunque a veces podamos ser algo brujas pero no sino que son sugerencias son solo sugerencias y seguramente muchas de ustedes las van a reconocer otras ya la hacen otras no les van a acomodar y ustedes tienen las propias siempre desde ahí nosotros nos atrevemos a trabajar las sugerencias entonces una de ellas para trabajar es hacer este cuadro de acciones que es una sistematización que aquí se ve larga pero que al final no 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 realmente como ya lo aprende que es separar los problemas hacer una lista priorizar esta lista con cuál me quedo primero después trabajar cada tema por separado eso es importantísimo el Everest no se escala en un solo día tenemos que partir por el manquehue ¿cierto? después irnos a uno un poco más grande pasar por los fol del salado y recién ahí vamos a poder pensar en algo más ir paso por paso o por parte como habría dicho ya que el destripador pero así no no perder el sentido de realidad evitar fantasías perdón me fui a las seis cuatro evitar pensamientos pesimistas esto es lo contrario es ser optimista buscar apoyo de otro y fíjense algo muy bonito que sale acá pedir ayuda es un derecho si nosotros entendemos la ayuda como un derecho la vamos a pedir mucho más no perder el sentido de realidad y aquí me quiero limpiar con el cuatro y por eso me confundí hay una palabra que vimos con Carolina que se llamaba optimismo y que es la mezcla entre la ser cierto optimista pero a su vez ser realista y aquí surge este neologismo del optimismo después de asignar responsabilidades y funciones porque no todo tiene que caer en manos de nosotros y si no yo les pregunto dueños de casa dueñas de casa que están ahí ¿cierto? cuando nosotros pensamos que el orden de la casa es solo responsabilidad de nosotros tenemos un tremendo peso encima en cambio cuando decimos ¿saben qué? la casa es de todos y las responsabilidades son repartidas y se digregan el peso disminuye inmediatamente y si a eso asociamos compartir funciones nuevamente esto ¿sí? Marcela se cortó de nuevo voy a continuar yo perfecto la última parte lo que sí te voy a pedir ayuda es que puedas ir cambiando la lámina ¿sí? lo que dijo Marcela la última parte que es el número 8 tiene que ver con asumir nuevas formas de hacer y esto es un poco lo que yo les decía de la resignificación y también de ir programando a mi cerebro si yo me digo voy a tratar de hacer algo no es lo mismo a lo voy a hacer porque mi cuerpo mi organismo y todo lo que eso conlleva se va a preparar de manera distinta ¿sí? pasamos a la siguiente la siguiente estrategia que le queremos entregar es una estrategia que ayuda a practicar y promover habilidades socioemocionales recuerden que ya vimos algunas de las habilidades socioemocionales con Marcela y esto tiene que ver con encuentros contenedores ¿sí? con reconocer y asumir que ha ocurrido algo serio a ustedes les va a pasar que vamos a tener que hacernos cargo de lo que significa volver a esta nueva normalidad entre comillas porque nuestros estudiantes no van a hacer lo mismo ni siquiera nosotros vamos a hacer lo mismo recuerden que las experiencias nos van marcando también de alguna forma ¿cierto? entonces primero es reconocer la realidad y por eso decía evitar fantasías también ¿cierto? aceptar que hay situaciones que no dependen de nosotros hablar con otras personas de lo ocurrido aceptar lo que sentimos en ese momento y por eso es tan importante el autoconocimiento y el reconocimiento de mis emociones ¿cierto? poder hacer desde lo básico que es descansar dormir las horas suficiente usar a lo mejor técnicas de relajación nosotras más adelante les vamos a mostrar algunas recrearse hacer ejercicio y siempre buscar ayuda si siento que es necesario recuerden que es tremendamente importante un trabajo en equipo buscar ayuda no quedarse solos con lo que sienten ¿sí? tratar de readecuar la rutina en la medida de lo posible todos hemos tenido que hacer esfuerzo para readecuar nuestros espacios para readecuar nuestra rutina nuestra vida ¿cierto? y poder cumplir medianamente bien con cada uno de los roles que tenemos ¿sí? y esforzarnos yo creo que esto es súper importante por dar un paso a la vez ¿sí? bajar un poco las expectativas de esperar de ser súper buenos y cumplir en todo porque en realidad estamos en un momento en crisis estamos en un momento más delicado ¿cierto? por lo tanto tenemos que bajar las expectativas e ir resolviendo uno a uno cada uno y por eso también es tan importante el ejercicio anterior de poder ir priorizando qué cosas voy a resolver primero y qué cosas pueden esperar ¿sí? Cambiemos a la siguiente y acá por último le queremos dejar algunas estrategias de regulación emocional las técnicas de relajación se busca una desactivación fisiológica y activa la conciencia lo que hacen es que ayudan a disminuir las tensiones la ansiedad el estrés el desequilibrio entonces lo primero que le vamos a dejar es un video de la técnica de respiración abdominal para que lo puedan ver con tranquilidad es súper claro y muestra el paso a paso de lo que se debe hacer este tipo de técnicas se utiliza muchas veces para el manejo de la crisis de pánico así que es muy bueno también tenemos la relajación progresiva de Jacobson que es mucho más largo por eso le dejamos los links que en general dura 30 minutos pero también uno de los links es más cortito para que ustedes puedan hacerlo cuando termine su jornada cuando estén tranquilos y esta incluye la relajación pero todos los miembros de nuestro cuerpo ¿sí? Marce la siguiente y acá les dejamos algunos links que tienen material que les pueden servir algunos manuales para que ustedes puedan sacar actividades tanto para ustedes pero también para que puedan hacer uso de ellas con sus estudiantes también sería muy bueno por ejemplo como sugerencia partir la jornada escolar con un ejercicio de relajación que permita la apertura de los estudiantes y la disminución de la ansiedad y de la resistencia ¿sí? así que ustedes pueden ingresar a cada uno de los links y ver la información y quedarse con aquello que les haga más sentido ¿Marcela? Bueno acá quiero dejar a Carolina Pérez porque queremos hacerle un regalo que esperamos que les haga mucho sentido y les gusta así que Carolina por favor si puedes mostrar el video le vamos a pedir a Marcela que deje de compartir pantalla para que Carolina pueda mostrarnos el video Mientras tanto quiero decirle a todos los profesores que este material va a estar disponible en biblioteca.fira.cl de hecho en dos segundos ya podrán ver el PPT ya está la presentación arriba Yo no sé si me escucho un segundito antes de terminar porque el video es con lo que vamos a cerrar ¿me escucho? ¿me escucho? Sí, te escuchas bien Ya que bueno al menos para despedirme yo les pido mil disculpas por todas las cosas que pasaron son cosas de esto de estar en vivo y que no fuera de mi alcance de verdad agradezco a mi equipo porque ustedes aquí pueden ver cómo el trabajo en equipo funciona porque si no no habría sido posible todo esto así que muchas gracias agradezco a Fundación Ina Razaval al grupo Bucar y también les agradezco a cada uno de ustedes con los que pude conectarme poquito pero detrás de esto estamos todos así es que vaya todo nuestro cariño y reconocimiento para cada uno de ustedes y al final del video hay una pregunta que nosotros con Carolina pensamos que es con la que queremos que se queden que se queden pensando en la pregunta que va a estar al final del video muchas gracias y me despido y será hasta cuando tenga que ser ahora sí hola soy Carlos Arturo hola soy Diana ¿qué tal? yo soy Eduardo Víctor Torilla Elia claro me llamo Adrián Núñez Mora ¿cuándo me di cuenta que quería ser maestro bueno? sí me di cuenta que quería ser maestra desde que era muy pequeña la vocación de ser maestra la tengo yo creo que en la sangre colectiva de poder ayudar a los niños de poder cambiar al mundo entonces pues acepté y me paré frente al grupo y la primera vez era muy chiquitos y aún así el impacto el nervio de estar ante un grupo y ahí dije esto es lo mío poniendo chiquitos empecé que se me ha hecho difícil yo creo que lo más difícil de enseñar ha sido la transformación de lo acelerado que está el mundo yo creo que los valores las actitudes porque esas hay que enseñarlas con el ejemplo pues lo difícil es cuando te topas con situaciones que ya están fuera de tu control con casos difíciles casos especiales es lo que a mí me ha complicado se me ha hecho complicado en algún momento lo mejor lo mejor para mí y es cuando me doy cuenta que realmente les estoy dejando algo es cuando te das cuenta que sí están les estás dejando algo cuando haces una retroalimentación y te das cuenta de que los niños te admiran o te dicen cosas como que te hacen cartas te dicen cosas bonitas y me recuerdan con mucho cariño de que fui algo importante en su vida entonces eso me da mucha satisfacción es el cariño de los niños porque es algo que no encuentras en otro lugar que ninguna otra profesión te da híjole lo mejor ha sido el compartir lo agradable y lo alegre pero también lo triste con ellos o sea yo soy la mamá ganso estoy ahí siempre para ellos ¿por qué soy maestra? una soy maestra por vocación y por convicción cada día ratifico que fue lo mejor que me pasa en mi vida porque creo que esa es mi misión la visión por la que yo existo y estoy aquí en la tierra no sé yo que es el afán de compartir yo soy la educación personal de cada quien porque amo amo mi trabajo de impartir clases es lo que amo lo hago de corazón no sé cada cosa que te das cuenta que les enseñaste que los hiciste mejor personal te hace como de repente bueno a mí en lo personal me hace como vibrar ¿no? lo sé la verdad la verdad es que no me veo haciendo lo que hay que visualizarte para poder ver lo mejor de ti aunque uno sienta que puede ser el mejor profesor del mundo no es cierto siempre hay algo que te hace falta siempre hay algo que necesitas por los niños porque ellos son los que te necesitan seguir con estas puertas y dejarles a ellos algo algo muy padre que nos recuerden que yo pienso seguir en la docencia hasta que la edad yo creo no me lo perdita yo creo que el movimiento se da vida debemos de cambiar porque somos seres mismos porque necesitamos movernos y porque necesitamos también hacer rutas mucho mejor de las que ya tenemos trazadas que bonito video ¿no? yo creo que todos estamos un poquito emocionados muy lindo el video y que maravilla es trabajar en lo que uno ama yo creo que esa es la moraleja de este bonito video que nos ha compartido Carolina y Marcela le agradecemos a ambas relatoras por su profesionalismo por su tiempo y por sobre todo por la vocación y el cariño que le ponen día a día al trabajo que realizamos juntas en la Fundación Esperanza Teviene quiero agradecer a la Fundación Iria Raza por ir más allá de lo netamente curricular y siempre ser un apoyo y un aliado muy estratégico y muy fuerte cuando queremos instalar la educación emocional como parte del currículum así que también nuestros cariños y respetos al grupo educar y a cada uno de ustedes preguntarles por qué ustedes decidieron ser profesores por qué decidieron entregar su vida y entregar tantas horas del día e inclusive con sacrificios muchas veces personales estar ahí y ser una mamá ganso como decían por ahí algunos los entrevistados así que con esa pregunta vamos a partir el próximo jueves nos vemos en el mismo horario en este mismo canal y agradecerles de todo corazón por el tiempo por las preguntas por los comentarios pedirles que nos sigan y que nos escriban en nuestras redes sociales Esperanza Previene también en nuestra página web www.esperanzapreviene.cl y decirles que tengan una muy buena tarde será hasta el próximo jueves y los esperamos con la misma energía de hoy muchas gracias muchas gracias chao